Hola a todos, bienvenidos a este Instagram Live, el último de esta hermosa sesión de canciones con Deja Vu Producciones. Se viene un temón. ¿Y ahora qué? Se estrena hoy a las 19 horas Argentina. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Qué emoción, por favor, no puedo más. Real. Nunca estuve tan nerviosa como hoy, dentro de todo este ciclo de canciones. Bienvenidos. ¿Me escuchan y me ven bien? Hoy me llené de flores acá. Me encanta este filtro, como que siento que para cerrar este ciclo de live session iba ahí, súper a fall. Bueno, bienvenidos. Cuenta regresiva de ¿Y ahora qué? Se estrena a las 19 horas Argentina. En menos de media hora, para todos aquellos países que tienen diferentes horas. En menos de media hora, estrenamos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se van sintiendo? Porque quiero saber qué nivel de ansiedad están manejando. Los vi que me estuvieron comentando en TikTok, muchos me estuvieron comentando también acá en Instagram. Estoy recibiendo un amor por parte de ustedes que no lo puedo agradecer de otra manera. Que realmente no tengo palabras porque en esta vida si algo que me encanta es cantar es la música. Es como, bueno, el trabajo me fue llevando de alguna manera a hacer cosas vinculadas con la actuación, con el baile y demás. Pero la música fue siempre como mi hilo. Entonces, este ciclo fue algo tan hermoso, planificado junto a Dejaú Producciones. Como habrán visto, también estrenamos otras canciones en el canal de ellos, en blanco y negro, de Silvina Garré. You're the one, the carpenters. Y bueno, después en mi canal también estrené Llevame a mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué se viene ahora? Es una gran emoción todo este acompañamiento que nos estuvieron dando. Así que, gracias miles. Voy a pasar a leer preguntas de ustedes. Voy a hacer un poquitito ir y venir, como son tantos los que están. Voy a leerlos acá y también voy a leerlos en el chat de preguntas. Así que si me quieren dejar ahí las preguntas en el globito que hay acá para preguntas específico para eso, déjenme ahí. Cintia me dice, estoy emocionada por el estreno. Yo también, tengo muchas ganas de que lo vean después de tanto tiempo. Cari me dice, mi infancia está volviendo. Gracias por volver a cantar esta canción. Gracias a vos por estar. Mil gracias. Espero que les guste. Todo el apoyo a ustedes, como les decía, me sirve para poder seguir haciendo música. Seguir haciendo lo que amo. Espero que les copie un poco esta onda por la que quisimos llevar este live session. que fue súper pensado con los chicos de Yabu Producciones. Tienen que entrar al Instagram de ellos porque la verdad que todo lo que vos tenés ganas de hacer, ellos lo imaginan y te lo crean. Es arroba de Yabu con J. P-R. El arroba de ellos. Igual lo voy a dejar acá etiquetado en el video. Bueno, voy a mirar acá sus preguntas. Me dice, he jurado. Nos hace feliz con este cover de Yabu Producciones. Y ahora qué. Me alegro. Hace mucho que quería cantar algo de Patito. Y la verdad que, bueno, nada. Sentía como que no era el momento. Y, bueno, les canté mucho las canciones. Demasiado. Pero es como que es otro momento. Estamos todos más grandes. Sé que ustedes crecieron mucho con el programa. Fue parte de la infancia, quizás, de ustedes. Y otros, quizás, no tanto la infancia. Pero también los acompañó en diferentes momentos. Y eso me hace feliz. Sin yo querer, lo digo. Yo siempre fui una apasionada por lo artístico. Nada más. Y, bueno, justo esta oportunidad que me dieron la producción y demás. Hizo que, de repente... O sea, real. Hablemos de Patito un toque. ¿Saben qué? Nadie de la producción sabía que, de repente, Patito Feo iba a ser el boom que fue. O sea, grabamos un tráiler antes de grabar la serie en sí. Para venderlo a diferentes países y lugares y productoras. Lo que sea. Pero nadie se imaginó real. Era como, bueno, vamos a hacer una serie. Aparte, en su momento, competíamos como en el mismo horario con una novela de Cris Morena. Quien yo siempre admiré un montón. Porque miré todas sus novelas. Y dijimos, bueno, no, listo. Vamos a estar ahí como en el mismo horario de las novelas de Cris. Bueno, que se... Estaba Cacienciales también ahí. Y, bueno, ¿qué va a pasar con Patito? Y la verdad que fue como un cariño muy grande la gente que tuvo por este proyecto. Bueno, y a mí mil cosas, ¿no? Que me pasaron en el medio. Era chica, en un ambiente así tan... A mil. Pero fue una experiencia inmensa. Aprendí como nunca. Bueno, voy a leer preguntitas del casillero de preguntas. Acuérdense que ya en menos de media hora se estrena y ahora, ¿qué? Esta versión que hicimos junto a David Monteros, a Gabo Marinovich también, los dos músicos que se encuentran conmigo en el video. Ellos reversionaron también de alguna manera la canción para todos ustedes. Cabe aclarar que este es un temón, un temón, un temón, de Rocky Nilsson, que era uno de los compositores. Mario Yagris también en la letra. Mario Yagris era también quien escribió y escribió la historia de Patito Feo. Y son dos grandes a quien admiro y agradezco siempre que han estado para todo. Así que es un temón de ellos. Acá me preguntan. ¿Te gustaría hacer un álbum con canciones de Patito? Yo me lo compraría y lo escucharía todos los días. Bueno, a ver. No, no, no. Pará. Após voy a hacer un álbum lleno de canciones de Patito. Pero sí, quizás, como esto, ¿no? Alguna reversión me copa, me gusta. Por eso también se los venimos como a invitar a esta súper mega canción que, nada, creemos que la van a disfrutar mucho porque, como les decía, estamos todos más grandes. Hace mucho que pasó todo este proyecto gigante y es como que nos encontramos todos en otra etapa. Así que espero que les encante. Bueno, vamos con otra. Me pueden dejar sus preguntitas en el casillero acá de preguntas. Recuerden que menos de media hora se estrena. ¿Y ahora qué? Tienen el link en mis historias para poder ir directamente ahí. Hacen el swipe up, que está en la cuenta regresiva, y van directo a mi canal de YouTube a las 19 horas argentina. Menos de media hora. Bueno, vamos a ver. Hoy me voy a dar el lujo porque es una canción de Patito Feo, así que voy a responder preguntas de Patito a full. ¿Cuál fue tu canción favorita de Patito Feo? Bueno, lógicamente, ¿y ahora qué? Era una canción que... Si vos la sacás del contexto de la serie, o sea, de la historia y demás, es una canción que es muy linda. O sea, podría ser tranquilamente una canción de mi álbum, no sé, del día de mañana. Como que me encanta lo que dice, la letra, la melodía, es lo que más me gusta también. Es muy acústica, rockerita. Esta versión que van a escuchar es bien acusticona, digamos. No sé, es como les digo, estamos todos más grandes, el tiempo pasó, es como... Ah, y aparte, dentro de poquito voy a lanzar una lista, un álbum en realidad en Spotify, con las cuatro canciones de esta live session que lanzamos, entre las cuales va a estar también Y Ahora Qué, por supuesto, porque forma parte de esta live session, pero bueno, lo van a poder también tener en Spotify. Dentro de poco se los voy a compartir. En un par de semanas ya va a estar ahí subido. Así lo pueden tener en sus listas de reproducción y todo. Bueno, así que Y Ahora Qué, Sí, es mi canción preferida, digamos. A ver qué más. Me mata todas sus preguntas que están tipo a full bombardeando con Patito. Chicos, perdón, faltan 20 minutos para que se estrene y ahora qué. Pueden ir a hacer el swipe up a mis historias. Y lo encuentran ahí. Voy a estar yo en el estreno chateando con ustedes, así que los espero ahí todos conectados y ansiosos. Ay, qué linda esta pregunta. Me encanta. Nos haría feliz también si haces una colaboración con Brenda. A Bren la quiero un montón. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Y por cosas de todo, del trabajo. Y hacía mil años que no nos veíamos. Y hace poco nos estábamos mensajeando. Y bueno, es una persona que quiero mucho. A quien admiro. Que también hizo su recorrido. Fue logrando sus pasiones y haciendo cosas que le gustan. Nada, sería un re placer. Me encantaría. Ahí me están comentando también acá. A volar. Sí, es un temón a volar. A volar. Vamos. A ocupar nuestro lugar. Vamos. Que esto recién va a comenzar. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño pueda ser. Se puede tantas palabras, ¿no? Realidad. Realidad. Divino. Temón. 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 Voy a seguir leyendo las preguntitas que me escriben acá en el casillero de preguntas. Así que si quieren pasen ahí. ¿Reencuentro el patito feo? Sí, seguramente. Ya un par de veces se estuvieron juntando los chicos. Justo fueron días que yo no pude. Creo que una o dos veces se habían juntado como en su totalidad varios. No todos. Pero sí. Tengo unas ganas de verlos a todos. Porque, como les decía, crecimos. Estamos en otro momento. Después de tanto tiempo. Pero bueno. Estoy en contacto con los chicos. Nada. Siempre ahí. Acá me dicen. Sí, me gané la media beca para estudiar en Nueva York. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Muy feliz. Amo Nueva York. Me gusta. Es mi segunda ciudad preferida. Por lo que es la ciudad. Por lo que es lo artístico. Y un montón de cosas. Así que estoy re feliz. Mil gracias. Después. ¿Cantarás? ¿Y ahora qué en tu gira? Me mata esta pregunta. O sea, primero necesito una gira. ¿Qué ganas de poder? O sea, realmente es mi cuota pendiente. Es lo que les digo para todos aquellos que ya hace varios días que están acá. Mi cuota pendiente es hacer un disco. El tema es que a mí no me va mucho la música por el lado capaz más comercial. Si bien yo escucho reggaetón y me lo pongo por si estoy en casa o estoy en el auto y quiero levantar el humor y lo canto. Pero no es algo que yo quiera hacer musicalmente para ofrecerles a ustedes. Entonces mi música va a pasar por otro lado. Obviamente que más que bienvenidos de acompañarme como están haciendo, se agradece mucho. Porque gracias a ustedes yo puedo hacer lo que hago también. Así que si les gusta, gracias por todo el apoyo y bueno, ojalá sea una gira, se imaginan. O sea, primero obviamente tengo que hacer, armar una idea de disco o armar ideas de canciones. Pero bueno, estoy en eso. Estoy empezando a componer de nuevo. Como habrán visto, Llévame a mí, que es la otra canción que se estrenó de esta live session. Está en YouTube, en mi canal. Pueden ir igual a mis destacadas live session que ahí la encuentran. Para quienes no lo escucharon. Y bueno, es una canción que yo le compuse a mi novio, Facu. Es que nada, es piano y voz nada más. Y bueno, es como un acercamiento de nuevo a la composición y todo. Así que seguramente, y ahora que me encantaría cantarla en una gira. Como de recuerdo de una canción de Patito. Re. Chicos, faltan 15 minutos para que se estrene, ¿y ahora qué? Así que pueden hacer el swipe up en 15 minutos en mis historias. Esta es la cuenta regresiva. Deslizan y van directo a mi canal de YouTube. Yo voy a estar ahí con ustedes en 15 minutos. Así que mientras tanto hacemos, acá seguimos calentando motores. Estoy muy nerviosa. Ay, por favor, por favor, por favor. Acá me preguntan eso. ¿Dónde va a estar la canción? En mi canal de YouTube. Tienen para hacer el swipe up en mis historias. Donde dice cuenta regresiva. A ver, ¿qué más? Por favor. Acá, bueno, justo en el chat agarré una pregunta. No, una pregunta no, pero. Qué bonito sería una gira por toda Sudamérica. Ya que tus éxitos fueron parte de nuestra adolescencia. Gracias, Andy. Muchas gracias. Obvio que gracias a toda la producción y toda la gente que formó parte del proyecto. Y que, bueno, hizo que yo también pueda seguir trabajando de lo que me gusta. Fue como ese mega proyecto en el que me embarqué de alguna manera. Así que me encantaría poder, con un material mío y algún cover obvio de la novela y demás, poder día de mañana hacer una gira. Me gustaría mucho. Capitán, hoy es mi cumple. Cumplo 30. Feliz día, Capitán. Bueno. Vamos a seguir leyendo acá las preguntas. Chicos, faltan 15 minutos, literal. O sea, antes dije 15, pero era como ahí. Y se estrena. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué más? Estoy leyendo las preguntas del casillero de preguntas. Que ahí se me ordenan un poquitito más. Qué lindo esto. Muchas gracias. Quiero una gira por toda España. Y para todas las ciudades. Amé España. Estuve un tiempo. Lo mismo en Italia. Amo, amo, amo. Todas las partes que conocí. Y nada. Tengo gente también que está por allá en España. Que quiero mucho. Con la que trabajé y conozco. Y bueno, espero volver pronto. Ojalá cuando pase todo. Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me dice, cantanos un pedacito de Llevame a mí. Llevame a mí es esta canción que les decía. Otra de la live session. Que estrenamos. Que es una canción que compuse yo. Dice. Había una vez un amor bello que me enseñó a hacer mil cuentos con mi voz, con mi voz. Soñábamos de vez en cuando. Nos preparábamos para poder volar, poder volar. Él daba calor sin que le pida. Me acariciaba el alma rota. Solo por verme bien. Por verme bien. ¿A dónde vas? Llévame a mí. Llévame a mí. ¿A dónde estás? Yo quiero ir. Yo quiero ir. Pase lo que pase. Yo quiero estar. ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Llévame a mí. Llévame a mí. Bueno. Gracias, Dani, por incentivarme a que cante. Eso fue un poquitito de Llévame a mí. La pueden encontrar también en mis historias destacadas. Live session. Y ahí está el soy pap para ir directo a escucharla en mi canal de YouTube también. Muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios. Gracias, More. Linda. ¿Qué estás ahí? Hola, More. Chao, Marti. ¿Cómo estás? Bueno, voy intercalando ahí. Saludo en italiano también a gente que quiero mucho. Marti, entre ellas. Siempre me hace el aguante. Voy a seguir leyendo preguntitas de acá del casillero de preguntas. Y sepan que nada, en 12 minutos, 11 minutos, se estrena ¿y ahora qué? Esta versión nueva, después de tanto tiempo. Así que espero que les guste. Encuentran el swipe up en mis historias directamente donde está la cuenta regresiva. Así que voy a estar yo también ahí con ustedes. ¡Qué lindo todo esto! Los voy a extrañar mucho. Estaría bueno, ¿no? Igual que de vez en cuando hagamos algún vivo. No estaría mal, ¿no? ¿Qué opinan? Acá me preguntan, ¿cómo estás? Espero que con ansias. Saludos de Monterrey. Muchas gracias. Besos enormes a todos, Monterrey. Sí, estoy mucho más ansiosa que otros días. Y también estoy un poco como con esa sensación triste de que sé que la live session ya se termina. O sea, última canción. Y es como que justo ahora me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué canción se va a venir? Es como que quiero seguir haciendo, cantando, haciendo cosas. Pero bueno, este fue un ciclo divino. Me da el empujón para seguir. Así que si todos ustedes me acompañan, todavía seguramente voy a tener más fuerza. Sí, por favor, hacen más vivos. Dale, dale. Obvio que sí. Voy a tener en cuenta lo que me van diciendo. Así que, bueno, nada. Chicos, faltan 10 minutos. O sea, bueno, prende el reloj. Ahí dicen 9 minutos. Pero, aprox, 10 minutos y se estrena. ¿Y ahora qué? A todo esto aprovecho para decirles que voy a seguir haciendo vlogs en mi YouTube. O sea, donde van a ver ahora y ahora qué. Voy a estar haciendo más vlogs. De hecho, tengo ya uno preparado que voy a lanzar de mi vida. O sea, va a haber cosas más interesantes y otras que no. Pero vamos a seguir ahí medio como en el canal haciendo cosas. Así que, si quieren, se pueden suscribir. Bueno, a ver. Vamos. Me había ido el vivo, perdón. Ahí está. Qué lindo esto. Lau, pasó un día con vos en las grabaciones de Patito Faye. Cantamos y ahora qué. Hermoso momento. Me encanta. No sé si viniste para la primera temporada o para la segunda. De vez en cuando venían a visitarnos diferentes personas. Y, bueno, nada. Se agradece siempre que estén ahí haciendo el aguante y todo. Pero, bueno, sí. Hermoso momento. Me alegro que hayas podido venir. Me alegro mucho. Acá es que me dicen, Lau, queremos que firmes con una discográfica. Te mereces lo mejor. Sos un amor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. La realidad es que me junté con productores y cuando era más chica también con discográficas y demás. Y siempre me pedían el hit, la realidad. Y como yo les decía hace un rato, yo no... Como vieron ahora, la música pasa todos los hits por el reggaetón, por todo, por el trap y demás. Me encanta, digo, escucharla. Lo puedo escuchar para cuando estoy así en casa o bailar o cantar. Pero no es algo que yo puedo hacer. Para ofrecerlos a ustedes musicalmente hablando. A mí me gusta cantar otras cosas. Y, bueno, por eso tampoco nunca firmé con una discográfica. Nunca me apoyaron, digamos, en ese sentido, lamentablemente. Pero siempre también yo soy fiel, pensante y creyente de que cuando sabes lo que te gusta, siempre va a haber otras personas que les va a gustar eso. Que no por querer encontrar el hit o ir a lo más exitoso, por alguna manera, o llegar a más gente, uno deje de hacer lo que le gusta. Así que es como por ese lado, ¿no? Un poco la... Díganme ustedes que opinan también, pero me parece que va un poco por ahí. Las cuestiones musicales de discográficas a veces es bastante difícil. Bueno, sigo leyendo preguntitas del casillero de preguntas. ¿Para qué necesito, tipo, ir más abajo? Porque... A ver... A ver, a ver... Ecuador. A veces a Ecuador. Ecuador. Gracias por sus elogios hermosos. Muchas gracias por estar. Ojalá vengan a hacer un concierto a Palma de Mallorca. Muchas gracias. ¿Te imaginás lo que sería yo ahí? Felicidad absoluta. ¿Ti piache el italiano? Si me gusta el italiano. Hablar en italiano. Mi piache tantísimo. Amo la Italia. Amo la lengua italiana. Certo. Chicos, ¿cuánto falta? Ustedes me tienen que ir tirando en el chat cuánto falta porque yo me pierdo. Faltan siete minutos aprox para que se estrenen. ¿Y ahora qué? Nunca estuve tan insoportable como hoy, me parece, ¿no? Estoy como hablando y no paro, no paro, no paro. Pueden ir a hacer directamente el Swipe Up. Deslizan donde está la cuenta regresiva de Y ahora qué en mis historias. Y vamos directo ahí en siete minutitos. Nos vemos en el estreno en YouTube. Tremendo. Bueno. Esta pregunta me encantó. ¿Cómo fue la experiencia de cantar y ahora qué después de años? Emocionante. También dije, ¿por qué? ¿Por qué tardé tanto tiempo en cantarla? Fue otra cosa que me pregunté. Y bueno, después nada. Dije, está bien. O sea, el tiempo que uno necesite es lógico. Después fue un re placer, re placer estar cantando junto a dos músicos grosos. Nada. Ahí a que me están acompañando y que están cada uno brindando su arte y su estilo a la canción. Es como una versión mucho más acústica. Entonces también eso me vibró diferente. Vibró totalmente diferente en mí. Y los chicos de Deja Vu Producciones que filmaron, pusieron todo el sonido, editaron. Y que realmente pudieron captar lo que necesitábamos de la canción. Así que es como que todo eso sentí. Y también sentí que dije, qué contentos que iban a estar todos ustedes con este lanzamiento. O sea, sabía que ustedes lo iban a disfrutar mucho. Y fue como, si había alguna duda es como que con eso. Ya no había duda directamente. ¡Cinco! Me dicen. ¡Cinco minutos! Y empiezo a cantar lírico, ¿eh? Así que agárrense porque si ahora estoy insoportable. Cuando falte un minuto voy a estar más insoportable. Cinco minutitos y se estrena. ¿Y ahora qué? ¿Después de tanto tiempo? ¡Por favor, se los pido! Bueno, si les gusta me dejan sus comentarios en YouTube. Así que ahora dentro de cinco nos vemos. Pueden ir a hacer el swipe up en mis historias. Donde está la cuenta regresiva. Así que me dejan sus comentarios. Se pueden suscribir al canal también. Deja Vu Producciones está en el vivo. Les mandamos un beso. Que son quienes filmaron, grabaron, produjeron, hicieron todo. Tienen que visitarlos en su Instagram. Lo voy a dejar acá en los comentarios de este vivo. Pepejas, hermosa, muriending, me dice. Sí, yo también estoy acá, muriending. ¿Cuatro minutos? ¡Me vuelven acá! Yo les dije que van a seguir pasando los minutos. Y me voy a volver más insoportable. Así que si hay alguien que no me banca, se puede ir retirando. Porque soy bastante intensa. ¿Sí? Cuando estoy ansiosa. Canta un pedacito de sueño de amor. Y bueno, por ustedes hago lo que sea. Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puedo. Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta y yo les digo que no. Tengo un sueño, una ilusión. ¿Se acuerdan que como que baila así? Y un sentimiento nuevo. ¡Qué me alegra! ¡Me acuerdo que hacía así! ¡Qué me alegra que me asusta esto! No lo sentí nunca. Me dicen, ¿no? Que sea el amor. ¡Ay, me acuerdo! ¡Pará! ¿Cómo era? ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay! Como que movía mucho las caderas medio de lo yaquina, ¿no? Lo sientes tú. ¡Oh! Lo siento yo. Y si no sientes lo que yo espero, entonces será como un sueño. Será mi... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! Les dije que me iba a poner insoportable. Faltan tres minutitos y se estrena. ¿Y ahora qué? Así que pueden ir a hacer el soy pap en mis historias. Pero en tres minutos. Háganme la cuante. Dos minutitos más acá. Nos vemos todos ahí, ¿no? Por favor, díganme que nos vemos. ¿Qué otra canción? Tírenme otra canción de Patito. Así canto un pedacito más y hago así como un baile loco, como el que hice recién. Pará, vamos a... ¿Se acuerdan los...? O sea, alguien que se sepa de las coreografías acá tiene que haber o no. Pues yo me las acuerdo. O sea, sé que era chica y me quedó como grabado. No, 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 no queremos no ser tan huecas como las... ¡Era divino! ¡Ta, ta! Bueno. Chicos, me cansé. Basta. Te quiero así. Así insoportable, me dicen. Bueno, bárbaro. Amigos del corazón. Quiero que me cuentes conmigo. ¿A dónde vayas? Te sigo. Nosotros somos amigos. Amigos del corazón. Es como una versión más, no sé, rap, pero fea. Eres un problema, se lo te llena de pena. Siempre estaban tus amigos. Esa era linda también. Era como en parejitas que se bailaba. Amigos, dame un abrazote. Bueno, basta. Faltan dos minutos y se estrena. ¿Y ahora qué? O sea, nada. Todo se puede lograr. Aunque sea duro el camino. Y siempre hacía esto. Hay una estrella. Siempre era como que imaginaba que estaba la estrella ahí arriba, ¿viste? Después búsquenme porque posta que lo decía. Hay una estrella que alumbra el lugar. Y ponía carita como de. Qué linda es la estrella. Y tipo, no había estrella. Otra. Ahí me tiran. Un beso para mí. Bueno, basta. Se terminó. Falta un minuto. Nos vemos en YouTube. Vayan a Mis Historias. Está la cuenta regresiva. Y hacen directamente el Swipe Up. Así que nos vemos ahí. ¿Les parece? Cuenta regresiva. En Mis Historias. Swipe Up. Nos vemos en YouTube. ¡Vamos con todo! Nos vemos ahí. Gracias por estar. ¡Uy! Cambió corazones cualquiera. Los quiero mucho. Chau, chau. Nos vemos en YouTube. ¡Uy! ¡Uy!